Yo, 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 Vicky Jam, la conspiración, la secuela, la secuela, matando, matando Y yo me voy pa'l party, llegó la noche y yo me voy pa'l party Con los maldientes yo me voy pa'l party, buscando gatas yo me voy pa'l party No me importa lo que digan porque voy pa'l party Llegó la noche y yo me voy pa'l party, con los maldientes yo me voy pa'l party Buscando gatas yo me voy pa'l party, no me importa lo que digan porque voy pa'l party Buscando a esa gata que quiera estar conmigo, camino al día al día con mis codillos encendidos Siempre que estamos caminando hay un lucido y si se pone bien por donde lo digo, está jodido Yo quiero que esa guerra aquí se mueva conmigo, que levante la camisa y me enseñe el ombligo Que me diga al oído, papi quiere estar contigo y si la cojo a mi casa se lo hago hasta en el piso Tu parte es en el cuello y en el momento más preciso, pa' llegar hasta abajo no voy a pedirte permiso Yo quiero que este sexo termine con un hechizo, pa' cuando yo termine me diga pa' te felicito Niki dale otra vez Y yo me voy pa'l party, llegó la noche y yo me voy pa'l party Con los maldientes yo me voy pa'l party, buscando gatas yo me voy pa'l party No me importa lo que digan porque voy pa'l party Llegó la noche y yo me voy pa'l party, con los maldientes yo me voy pa'l party Buscando gatas yo me voy pa'l party, no me importa lo que digan porque voy pa'l party Ni tampoco tu hombre, solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Mami te llamo callao' pa' ti siempre activao' Te busco en la noche y te llevo pa'l to' lao' Te hago cosas que tu nunca, nunca he explorao' Por eso tú te sientes bien a fuego aquí a mi lao' Yo te toco al garete, no soy mal acostumbrao' Tu cuerpo junto al mío, tu cuerpo junto al mío, siempre acaramelao' Tu boca me besa, me estoy bien virao' Siéntate que no voy pa'l party, yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Te acuerdas cuando estaba en aquel cuarto, cuando te decía mami amelo brincando En la cama duro duro te estaba azotando, algo de mi cuerpo en ti estaba penetrando Un secreto en mi oído, tu estabas hablando, de lo que te hacía a ti te estaba gustando Seguimos hasta abajo, seguimos hasta abajo, ese es Nicky Jumpy, yo no relajo Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Mami te llamo callao' pa' ti siempre activao' Te busco en la noche y te llevo pa' todos lados, te hago cosas que tu nunca nunca has explorao' Por eso tú te sientes bien a fuego aquí a mi lado, no te toco algar, este no soy mal acostumbrao' Tu cuerpo justo al mío, tu cuerpo justo al mío, tu cuerpo justo al mío siempre acaramelao' Tu boca me besa, me estoy bien virao' Siéntate que no va pa' ningún lado Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo 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 yo, Nicky Jam yo, Majestic, ya tu sabes como va, Iván Joy, no es ningún soy, tranquilo El mira, ya tu sabes como matamos, Cine Hasta bajo, hasta bajo, hasta baja', hasta baja', seguimos tabajo, Nicky Jam yo, Nicky Jam yo, jingolo' Seguimos tabajo, Nicky Jam yo, hbig dinero, a guaaugh Guilateo, pebreo, maleateo, bailo teo, quilateo, pebreo, maleateo, bailo teo Papi, este es el segundo impacto.